de la ciudad de JNN Noticias. Viernes veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNN aprueba cronograma electoral para elecciones internas. JNN inicia cursos sobre desinformación y fake news en campañas electorales. Continúa capacitación a fiscalizadores del padrón electoral con miras a comicios del dos mil veintidós. Bien, vamos rápidamente con el desarrollo de la información. Hoy será la primera sesión en vivo del curso virtual de desinformación y fake news en las campañas electorales impartido por el Jurado Nacional de Elecciones y el Instituto Nacional Demócrata. Veamos los detalles. El JNN inaugura hoy el curso desinformación y fake news en las campañas electorales con el objetivo de mitigar, prevenir y combatir la desinformación y noticias falsas en las redes sociales y plataformas digitales. Es la primera sesión en vivo, además, de inauguración de este curso virtual. A todas las personas que se han inscrito al curso, no dejen de asistir. En esta ocasión nos estará acompañando Agustín Fincera, él es director ejecutivo de Democracia en Red, democraciaenred.org, que es una organización que explora y actúa entre el uso de las tecnologías digitales y el quehacer político. Además, él es miembro de la Red de Innovación Política de América Latina. Entonces, es una oportunidad que no hay que dejar de desaprovechar. De esta manera, el curso busca incrementar la capacidad crítica de los participantes respecto de los contenidos digitales y contribuir a un ejercicio responsable en las tareas de proselitismo político y distribución de información. En el contexto de la campaña que realizarán por las elecciones regionales y municipales del dos mil veintidós. Hemos abordado tres ejes temáticos a través de tres módulos. El primero es la desinformación más allá de fake news, que busca responder preguntas puntuales como qué son las fake news, qué objetivos tienen, cuáles son las estrategias de desinformación y cómo ello afecta a nuestra democracia. El segundo módulo tiene como tema la desinformación en internet en un contexto electoral y aquí se van a presentar las diferentes formas de desinformación que existen y también se van a brindar recomendaciones para que la organización política tenga un uso más asortivo de las tecnologías digitales. Y el tercer módulo tiene por nombre Buenas prácticas en la lucha contra la desinformación y nos vamos a centrar desde el Jurado Nacional de Elecciones en las iniciativas, acciones que se han desarrollado para combatir este fenómeno. Y vamos a presentar la experiencia del Comité Técnico de Fact Checking del Jurado Nacional de Elecciones que buscó durante el proceso de elecciones generales 2021 garantizar la interinidad del proceso. El curso cuenta con 249 participantes iniciándose este lunes 22 de noviembre y finalizando el 12 de diciembre de este año. Además, contará cada semana con una sesión en vivo brindada por especialistas en el tema, transmitiéndose vía Facebook Live, voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Y también les contamos que en la Feria del Libro del Bicentenario, el JNE junto a la Central de Operaciones del Proceso Electoral presentó el libro El Desafío de las Ánforas, un estudio minucioso de las elecciones generales para fines académicos. El JNE presentó en la Feria del Libro del Bicentenario su más reciente publicación, Perú 2021, El Desafío de las Ánforas. El desafío de las ánforas, análisis y resultados de las elecciones generales 2021, ofrece un acercamiento a la realidad político-electoral de nuestro país, a aquella que vivimos en las elecciones generales y que indicó y fue para todos un momento particular que formó un reto en todo sentido. Se trata de una investigación que tomó cerca de seis meses en ser elaborada por la Central de Operaciones del Proceso Electoral. La misma reúne más de 100 gráficos con un análisis detallado de lo que fue el desarrollo de las elecciones generales del 2021. En el libro El Desafío de las Ánforas van a poder encontrar información detallada y pormenorizada sobre el desarrollo del proceso electoral general 2021. Por ejemplo, el tema de las listas, exclusiones, también el desarrollo del proceso en sí, la producción jurisdiccional de los jurados electorales especiales, la carga procesal que han tenido, así como también el pleno, los resultados finales, resultados finales sobre la composición del Congreso y del Parlamento Andino. La presentación del libro del JNE y la COPE se llevó a cabo en el Auditorio Alfredo Braise Chemique del Parque Kennedy de Miraflores, espacio donde se desarrolla la Feria del Libro del Bicentenario. Esta nueva producción bibliográfica constituye el esfuerzo del Fondo Editorial del JNE como parte de la política institucional que viene impulsando la actual gestión. Estaba particularmente interesado en adquirir este libro. Considero que la temática a tratar debiera ser de conocimiento de la, si no de la totalidad, por lo menos de la mayoría de ciudadanos. Más aún si consideramos el contexto político-social dentro del cual se desarrolló este proceso electoral. Próximamente el JNE presentará otras dos bibliografías electorales. Estos son Representación Política de las Mujeres en América Latina y Ciudadanía y Representación en el Perú, fijado para el día sábado 27 de noviembre y miércoles primero de diciembre, respectivamente, dentro de las actividades culturales de la feria. Invitar a la ciudadanía en general a que asista a esta feria del libro que estará con nosotros hasta el primero de diciembre. El estándar jurado nacional de elecciones es el número 56 y aquí tenemos obras de suma importancia para perfiles como abogados, sociólogos, politólogos y también para cualquier ciudadano que desea conocer de manera más detallada sobre el desarrollo de la política electoral de nuestro país. Bien, y precisamente sobre este tema estamos en vivo con nuestra compañera Kerstinina en la Feria del Libro del Bicentenario. Kerstin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Muchísimas gracias por el pase, Paloma. Me encuentro aquí en la Feria del Libro y a mi lado está Celia Sarabia, directora del Registro de Identificación del RENIEC, porque la institución registral nos tiene un catálogo que presentar para el público interesado. Coméntenos, por favor, muy buenos días, de qué trata este nuevo catálogo que nos ofrece el RENIEC. Buenos días, sí, justamente acá les quiero mostrar que es el catálogo de libros registrales del siglo XIX, que es de 1857 a 1912. Este catálogo está constituido por tres capítulos, el primer capítulo habla de la historia de los registros civiles, el segundo capítulo es una reseña gráfica de las actas registrales de esa época y el tercer capítulo hace todo un recuento descriptivo de la información de los registros civiles desde el año 1857 a 1912, de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Este catálogo es muy importante, es un lanzamiento especial que ha hecho una edición especial el RENIEC justamente por el bicentenario del año 2021. Entonces, justamente aquí que hemos querido mostrar, este es un trabajo y esfuerzo del personal del archivo registral físico del RENIEC, que tiene a su cargo la conservación y la administración de todos los documentos de todos los peruanos, o sea, de los más de 35 millones de ciudadanos. Y producto de esta información, este análisis de investigación, porque hay un equipo que ha investigado desde el año 2016, ha venido buscando esta información, analizándola y evaluándola, justamente para poder construir este catálogo que justamente hemos lanzado en el bicentenario. También comentarles a la ciudadanía que esto es una información valiosísima y muy importante para los sociólogos, historiadores, para los abogados, ¿no? Y para todas las personas que estudian letras. ¿Por qué? Porque aquí los registros civiles, en las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, no solamente se registraban los nombres y apellidos, sino también los nombres de los padres, de acuerdo al Código Civil de la época también, o a las normas legales, cuál era la información que debería estar registrada, ¿no? Habían, por ejemplo, rasgos característicos étnicos de los nacimientos y también de los matrimonios, cuál era la condición, cuál era la labor que realizaba el contrayente o la contrayente, la gran mayoría de los contrayentes eran amas de casa, ¿no? Y también las profesiones, porque quien contraya matrimonio indicaba si tenía o no alguna profesión. Entonces, y también los testigos, porque había en el caso de nacimiento dos testigos, aparte de los declarantes que eran los padres, aparte del registro civil. Y en el caso de los matrimonios también había dos testigos por cada uno de los contrayentes. Ahora es un catálogo minucioso que nos presenta el RENIEC y vemos que data la fecha de 1857 a 1912, si podemos mostrar a la cámara, perfecto. Y me pregunto si tendrá, habrá más ediciones a futuro, se trata tal vez de un primer tomo, ¿cómo será? Sí, es correcto, lo que has mencionado, justamente nos has leído. Este es el capítulo 1, o sea, el tomo 1. Va a ser una serie documental de toda esta información que obra en el archivo registral físico del RENIEC. En este archivo tenemos más de 300 millones de documentos, que es la vida e historia de cada uno de los ciudadanos peruanos. Ahí están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y toda esta información se está justamente investigando, analizando y realizando esta producción de estos documentos, esta información que es valiosísima para los investigadores y puedan utilizarla. La versión 2, justamente ya empezó el equipo a trabajar en la versión 2, y así sucesivamente vamos a hacer una serie de estos catálogos, de esta información, aproximadamente serán de 6 a 7 catálogos, que van a contener esta información histórica, esta información que va a servir de análisis a los estudiantes, a los profesionales que deseen realizar investigaciones que están vinculadas a los registros civiles, a los datos de las personas, a la composición de los apellidos, a las normas y leyes que se utilizaron en esa época para poder hacer los registros, también a las migraciones, porque aquí en las actas se puede ver si eran migrantes extranjeros, se ve en los registros, sobre todo cuando incorporamos la municipalidad del Callao, que había mucha migración de China, mucha migración de países europeos, también vemos los registros civiles de la época de la guerra con Chile, en la cual se registraban matrimonios de peruanos con chilenos, obviamente no para el amor no hay guerra, definitivamente creo que si había una guerra, definitivamente si se enamoraban eso no era una limitación, y también los hijos de peruanos con extranjeros, entonces toda esta historia está contenida en las actas registrales, hay mucha información valiosa, rasgos característicos, si es estrigueño, eres blanco, entre otros que actualmente no se usa, entonces podemos ver y evaluar cómo ha ido evolucionando las actas registrales, una información muy valiosa que yo invito a toda la ciudadanía que por favor pueda acceder a nuestro stand virtual, y poder descargar este catálogo, es totalmente gratuito, y así como este hay una serie de documentos que ha producido RENIEC en los últimos cinco años, en las cuales ustedes pueden acceder de manera gratuita. Por favor recuerde en la página para que pueda ingresar el televidente a adquirir su catálogo. Sí, usted puede acceder a nuestro stand virtual, no justamente que está vinculada a este evento a nivel nacional, y ustedes pueden descargar cualquier ejemplar que esté publicado de manera totalmente gratuita. Estamos apoyando la investigación y les gustaría que por favor lean. Muy bien, muchísimas gracias Celia por esa invitación, como bien dice la funcionaria de RENIEC, apoyan a la investigación y pues aquí le traemos esa información para esos fines. Muy bien, terminamos así nuestro enlace, regresamos contigo a Estudios Paloma. Muchísimas gracias Kersi por la información, ahora les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma para las elecciones internas. El 15 de mayo se elegirá a los candidatos por afiliados y el 22 de mayo por delegados. Veamos. El JNE aprobó hoy el reglamento de las competencias que tendrán las elecciones internas que desarrollarán las organizaciones políticas para las elecciones regionales y municipales del 2022, así como el cronograma para este proceso interno. Mediante la resolución número 0923, se establece que el JNE tiene competencia en la solución de controversias, la elaboración del cronograma electoral y la fiscalización de elecciones internas. El cronograma establece las siguientes fechas. 31 de diciembre, fecha límite para renunciar a una organización política y para presentar la renuncia ante el ROP. 5 de enero, fecha límite para solicitar inscripción de organizaciones políticas, así también es la fecha límite para afiliarse a una organización para ser candidato. Del 15 al 22 de enero es el periodo para la convocatoria a elecciones internas a cargo de cada organización política. 21 de febrero, fecha límite para que el RENIEC remita al ROP el resultado de la verificación de afiliados. 28 de febrero es la fecha límite para que el ROP remita al RENIEC la documentación para la elaboración de los padrones de afiliados. Entre otras fechas a destacar, el 9 de abril es la fecha límite para presentar candidaturas a través del Declara Internas del JNE. En tanto, el 18 de abril es la fecha límite para que las organizaciones presenten a la OMP la relación de sus miembros de mesa. El 15 de mayo es el día de la elección para candidatos y o delegados por parte de afiliados y el 22 es el día de la elección para candidatos por delegados. Por último, el 7 de junio es la fecha máxima para la publicación de resultados. La norma dispone además que cada organización política debe convocar elecciones internas dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. El jurado nacional de elecciones continúa con la campaña Formando Cultura Electoral. En el siguiente video veamos la importancia de garantizar la participación y la representación política de las mujeres en nuestro país. La aprobación de la Ley 31.155, la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, es un hito importantísimo que lo que busca es garantizar la participación y la representación política de las mujeres en nuestro país. Lo que establece la ley es que se generen una serie de mecanismos, de acciones, de parte de diferentes instituciones del Estado como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y los propios organismos electorales como es el Jurado Nacional de Elecciones para poder prevenir, atender y sancionar el acoso político. Y lo que pretende esta ley es, de alguna manera, erradicar esta forma de violencia que afrontan las mujeres cuando participan en política. En la entrevista electoral de hoy hablaremos sobre la paridad y la alternancia, retos y desafíos para las elecciones regionales y municipales 2022. Por tal razón, nos encontramos con la Directora Nacional de Educación e Información Cívica, ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, la doctora Milagro Suito. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias, doctora. Históricamente, por favor, cuéntenos cómo han sido las candidaturas en las elecciones subnacionales en nuestro país. Bueno, hemos tenido ya desde hace varios procesos electorales. Recordemos que la legislación peruana estableció un mecanismo de cuotas electorales, iniciándose con un 25%, luego elevándose a un 30%, y ya en el balance de los últimos procesos electorales, antes de la aplicación de la norma de paridad y alternancia, el porcentaje de candidaturas bordeaba un poco más del 40%, pero más bien el porcentaje de mujeres electas no superaba siquiera el 30% que en ese momento regulaba la cuota electoral de género. Bien, doctora, como usted lo menciona, en el país ya tenemos esta ley de paridad y alternancia, la hemos aplicado ya en las elecciones generales 2021, sin embargo, es una novedad para las elecciones regionales y municipales, considerando además que estas son mucho más numerosas, son más grandes en ese sentido, ¿cómo es que se va a aplicar la paridad y la alternancia? Sí, como para también hacer un, digamos, recordar también a todas las personas que van a visualizar esta entrevista, efectivamente esta norma de paridad y la alternancia tuvo un antecedente que fue la ley 31.030, donde se había aplicado, 31.030, perdón, donde se había aplicado progresivamente la paridad y la alternancia y luego ya efectivamente se reguló a través de la norma que se publicó el año pasado, la 31.155, un alcance mucho mayor, es decir, no solamente se regulaba la paridad y la alternancia modificando la ley orgánica de elecciones, sino también para el ámbito subnacional, es decir, para la elección tanto de los gobiernos regionales y consejo regional, digamos, y la elección municipal. Y en esa línea, lo que se ha introducido como novedad, digamos, en la legislación, es la aplicación de la paridad horizontal para el caso de las fórmulas regionales. Doctora, ¿qué significa la paridad horizontal? En realidad significa que, como lo ha, digamos, descrito, ¿no? En la norma está que en la mitad de circunstancias las organizaciones políticas, es decir, los partidos políticos específicamente puedan presentar encabezando las listas a mujeres, ¿no? En la mitad, digamos, de circunscripciones electorales. Y en esa medida, la idea es que los partidos políticos puedan, digamos, cumplir esta medida que ha sido regulada por el Congreso de la República. Sin duda, desde ya, la aplicación de la paridad y la alternancia seguramente va a significar un incremento importante de las mujeres en los cargos, no solamente a nivel de candidaturas, sino seguramente también va a haber un impacto importante en la representación política en el ámbito nacional, como hemos visto, ¿no? Aun cuando el diseño electoral, sin duda, también es distinto. En el caso de la elección parlamentaria, donde hemos visto más o menos de más de 12%, ¿no? Alrededor del 12% de incremento de las mujeres parlamentarias, con 49 congresistas ahora electas producto, ¿no? De la aplicación de esta medida que equilibra finalmente la participación de mujeres y hombres en los procesos electorales. Doctora, ¿eso necesita alguna reglamentación especial? Bueno, en general, el jurado lo que hace siempre es emitir los reglamentos para la aplicación de este tipo de medidas, ¿no? Ya lo hemos visto también, recordarás, en la última elección congresal, el jurado también en el reglamento de inscripciones, de listas, de candidaturas, lo ha precisado, seguramente el jurado ya está incluso en pleno proceso de elaboración de la reglamentación respectiva para la aplicación, en este caso, de esta medida importante, ¿no? Que promueve finalmente la participación de las mujeres y los hombres de manera equilibrada en los procesos electorales. Doctora, ¿se acuerda tiene plazo para que estos reglamentos sean emitidos? Bueno, en algún caso, claro, ahí se ha establecido, recordarás, esta última modificación que el Congreso realizó a propósito de la elección, digamos, se ha establecido un plazo de hasta 30 días, lo cual más o menos supone que pueda reglamentarse hasta fines de este mes en algunos casos. Doctora, con la ley de la paridad y la alternancia se ha avanzado bastante en la búsqueda de la o la o garantizar la representación política de las mujeres. Sin embargo, todavía hay otros aspectos o retos de sofíos en los que se tienen que trabajar y uno de ellos sería la eliminación del voto preferencial. Bueno, esta medida recuerda, Paloma, que ya fue eliminada en la aplicación del voto preferencial y se aplicó por última vez en esta elección congresal parlamentaria. Entonces, para las siguientes elecciones ya no las tendremos. Así es. En esa medida, claro, lo que creo que es importante también recalcar, ¿no? Más allá de la aplicación de la medida de paridad y alternancia, es importante que también las organizaciones políticas al interior y en el ámbito más partidario, ¿no? Promuevan efectivamente una participación también equilibrada en sus también cargos directivos, ¿no? Porque lo que hemos visto a partir también de estos estudios y las investigaciones realizadas en muchos de los casos, hay una suerte de pirámide, ¿no? Donde en la base están un mayor número de mujeres como militantes y en la cúspide vemos, digamos, de forma simétrica a hombres ocupando los cargos directivos. Entonces, creo que todavía al interior de los partidos políticos resulta importante seguir trabajando, ¿no? Y de manera mucho más inclusiva en la selección también y en las elecciones internas que tienen los partidos políticos. Claro, doctora. Existe esa necesidad de promover al interior de los partidos políticos la participación de las mujeres. ¿Qué acciones se pueden realizar en ese sentido desde la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones que se ha previsto en el contexto de las regionales y municipales? Bueno, hay varias iniciativas en el ámbito, sin duda, de la capacitación, prevención, sensibilización, sí. La idea es poder seguir fortaleciendo los conocimientos, las habilidades de las organizaciones políticas sobre este tema y, por un lado, el jurado a través de la dirección lo viene haciendo de algún modo ya de manera permanente y en época electoral lo que nosotros hemos priorizado es trabajar programas de formación a los partidos políticos, incluyendo estos, sin duda, contenidos sobre la promoción de la participación política de las mujeres. Y también vamos a trabajar algunos cursos dirigidos a mujeres candidatas de los partidos que representan a varios partidos políticos también. Entonces, tenemos varios trabajos en esa línea de la formación y capacitación que se van a implementar en esta elección subnacional, pero también vamos a trabajar desde la línea de la sensibilización, con campañas coordinadas, con la dirección de comunicaciones dirigidas, también a la ciudadanía en general para seguir fortaleciendo estos contenidos y conocimientos sobre el ejercicio efectivo de las mujeres en el ámbito político. Doctora, otro de los aspectos también que es preocupante es cómo potenciar, sobre todo en las regiones del país, los programas de fortalecimiento de participación política de las mujeres. En ese sentido, ¿también tiene una línea de acción la dirección del Jurado Nacional de Elecciones de Educación? Sí, en realidad los programas que se trabajan en época electoral son programas descentralizados, es decir, se hacen convocatorias para los partidos y o movimientos regionales. Recordemos que estamos en una elección nacional y hay también presencia de un gran número de movimientos regionales, entonces lo que se trabaja desde la dirección de educación es también convocar a militantes o directivos de organizaciones políticas también en estos programas de formación, a través también del apoyo de los coordinadores de acciones educativas que están desplegados a nivel nacional en este tipo de elecciones. Bien, doctora, listo. En todo caso, estaremos al tanto de la reglamentación que se pueda dar para la paridad y la eternancia, así como de las actividades de la dirección que usted lidera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Cuídese, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. CJN está realizando la segunda capacitación a fiscalizadores del padrón electoral con miras a las elecciones regionales y municipales 12.022. En este momento estamos enlazados con Carolina Díaz, que se encuentra en la sede Nazca del JN. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Gracias, Paloma, por el pase. Nosotros nos encontramos en la capacitación de fiscalizadores del padrón electoral que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones en la sede Nazca del JN. Además, nos encontramos con el señor Álvaro Ayala, quien es analista de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, quien nos va a contar cuál es la finalidad de esta capacitación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, para el día de hoy, 27, y el día de mañana, tenemos programadas y ya se viene realizando la capacitación a fiscalizadores del padrón electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. ¿Se hablamos de una cantidad de fiscalizadores que están siendo capacitados en esta jornada? Sí, son 60 por cada una de las jornadas. Son en total dos, en total 120 fiscalizadores que van a ser desplegados a nivel nacional con la finalidad de realizar la fiscalización adecuada y tener el padrón bastante más depurado para las elecciones regionales y municipales. Bien, correcto. Sabemos también que a raíz de la pandemia se están dividiendo en dos grupos. Además, en los protocolos dentro, por ejemplo, en esta capacitación, ¿cómo se están cumpliendo? Sí, efectivamente, precisamente para evitar y guardar las medidas de salubridad necesarias, se ha dividido este grupo de 120 en dos de 60 cada uno. El primer grupo está realizándose la capacitación el día de hoy. El otro grupo lo realizará el día de mañana. En dos salas, aquí tenemos una parte, hay otra sala en la que se está realizando con otro grupo de fiscalizadores. Correcto. ¿Qué temas, por ejemplo, podrán ver, en este caso, los que están aquí para ser capacitados? Ellos van a ser capacitados precisamente sobre la labor de fiscalización del padrón, que consiste en buscar a personas que, digamos, se han encontrado ciertos indicios de que podrían no tener sus datos correctamente registrados o actualizados en el RENIEC. La función de los fiscalizadores será ubicarlos en las direcciones que tienen registradas en el RENIEC para verificar y realizar todas las acciones que tengan que hacerse. Correcto. Paloma, de hecho, hay dos ambientes aquí en la sede de Nazca para que los puedan ser capacitados y, asimismo, con todos los protocolos, como bien lo ha mencionado el señor Ayala. Ahora, para finalizar, por favor, ¿qué tan importante es tener a gente capacitada con miras a las elecciones regionales y municipales? Bueno, la fiscalización del padrón es la acción con la cual se da inicio a las fiscalizaciones que vienen después. Es el primer paso y la finalidad, como dije anteriormente, es tener un padrón lo más depurado posible. Como toda labor de fiscalización, está enmarcada en todas las normas legales y toda la normatividad vigente actualmente. Muchas gracias, señor Ayala. Nosotros, como vemos, los fiscalizadores están preparados en las elecciones generales de 2021. Ahora están con miras a las elecciones regionales de 2022, comenzando con esta capacitación para que puedan fiscalizar el padrón electoral, como bien lo ha dicho el señor Ayala. Nosotros nos vamos a estudios. Adelante. Perfecto, Carolina, gracias por la información. Por otro lado, el RENIEC, a través de la Jefatura Regional de Chimbote, inauguró un nuevo punto de atención descentralizado en el local Multibusos de la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú. Con la finalidad de acercar a la ciudadanía a los servicios que brinda y evitar la aglomeración de usuarios en sus agencias, el RENIEC Chimbote habilita atención descentralizada en el distrito de Cáceres del Perú, en Ancash. Este punto de atención beneficiará a 39 caceríos de la Municipalidad de Cáceres y estará operativo hasta el 31 de diciembre. En este nuevo punto de atención descentralizado del ente registral, se podrá realizar trámites de DNI convencional de mayores y menores de edad y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 y 45 de la mañana a 4 y 45 de la tarde. Esta campaña articulada se da en el marco de la cooperación interinstitucional entre el RENIEC y la Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú, en donde se implementó con una ventanilla totalmente automatizada y todas las medidas de prevención en cumplimiento del plan de vigilancia, control y prevención del COVID-19. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil nos presenta las noticias más importantes del ente registral a nivel nacional en su microinformativo. Veamos. Hola amigos, bienvenidos a la Central Informativa del RENIEC. Estos son nuestros titulares. Sistema de Registro Digital de Nacimiento de RENIEC recibe reconocido premio. RENIEC presente en la Feria del Libro del Bicentenario. RENIEC descentraliza atención en 20 locales a nivel nacional. RENIEC se hizo acreedor al premio Creatividad Empresarial en la categoría Servicio al Cliente Institución Pública, gracias a su registro de nacimientos de bebés mediante la página web. Este novedoso registro, que fue implementado durante pandemia, ha logrado más de 41.000 inscripciones de nacimientos, todo de manera virtual y sin necesidad que las familias tengan que acercarse a alguna oficina registral. Durante la premiación, la jefa de RENIEC se tomó unos segundos para agradecer este merecido reconocimiento. Muchísimas gracias a la UPC por este reconocimiento especial al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Mi agradecimiento también a todos los colaboradores que, sobre todo durante la pandemia, hemos querido traer este registro digital de nacimiento para proteger así a los recién nacidos. Que las madres sepan que estamos cuidando de sus niños, de sus niñas, para que puedan inscribirse en línea. Por supuesto, usando nuestra tecnología de reconocimiento facial. Nuestro compromiso de seguir trabajando por el Perú, siempre con mucha caridad, caridez y cariño. Gracias. Dato importante para la población, para inscribir un nacimiento de manera virtual, será necesario tener el certificado de nacido vivo, emitido en línea por un profesional de la salud, luego ingresar a la página web del RENIEC y, posteriormente, se debe validar la identidad de los declarantes a través del aplicativo denominado DNI Biofacial, disponible para todo sistema operativo. RENIEC publicó el catálogo de libros registrales del siglo XIX, de 1857 a 1902. Una valiosa fuente de información histórica que presenta información acerca del acervo documentario en materia de libros registrales de nacimiento, matrimonio y defunción. El pasado lunes, en el Auditorio Alfredo Braise Chenique, de la Feria del Libro del Bicentenario, se llevó a cabo el Conversatorio Genealogía e Historia, la riqueza de los archivos registrales en el Perú, donde RENIEC estuvo presente presentando el catálogo de libros registrales del siglo XIX, 1857-1912. Obra que busca brindar a la ciudadanía información sobre los servicios del archivo registral que ofrece el RENIEC para los investigadores e interesados en temáticas de registro civil. La jefa de RENIEC, Carmen Velarde, resaltó la importancia en este documento histórico publicado en el marco del Bicentenario del Perú. Un saludo cordial a todos los colaboradores del RENIEC, quienes han podido realizar este catálogo de libros registrales del siglo XIX, información importante para la historia del Perú, para todos los sociólogos, antropólogos, investigadores que quieran conocer cómo la sociedad peruana se ha ido formando y obteniendo información a través de los registros civiles. Este año la participación de RENIEC en la Feria del Libro fue de manera virtual. Se creó una plataforma para que los usuarios puedan ingresar y descarguen algunos libros gratuitamente, libros que cuentan con información valiosa y de interés público. Aquí la jefa de RENIEC lo explica. Yo quiero invitar a la ciudadanía a que puedan visitar la Feria del Bicentenario, esta feria de libro aquí en el Parque Kennedy, pero también que puedan visitar la feria que se encuentra de manera virtual. Ahí el RENIEC tiene un stand para ustedes en donde tienen una serie de libros donde van a poder descargarlos gratuitamente. Por ejemplo, la historia del padrón electoral. También contamos con la revista Nombres, en donde van a poder conocer información sobre el tema de identidad, identificación, derechos de las personas, sistema electoral, por ejemplo. Y por supuesto, el Tesoro de los Nombres también. Es una colección de nombres en Ashánica, en Jacaru, en Chipivo, con Ivo. Nombres para que ustedes puedan elegir en lenguas originarias de repente algún nombre para su niño o su niña. Previniendo una posible tercera ola por la COVID-19 y con el fin de evitar aglomeraciones en las agencias, RENIEC descentralizó su atención en más de 20 colegios, universidades y municipalidades a nivel nacional. Esta campaña es para realizar trámites y entregas de DNI. La atención se lleva a cabo en espacios abiertos como colegios, universidades, municipios y otros establecimientos. Las regiones donde ya habilitamos la atención descentralizada son Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Ancash Loreto, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, La Libertad, San Martín, Ucayali, Lima y muchas más. La directora de Servicios Registrales de RENIEC, Giovanna Hensen, agradeció a las autoridades educativas por haberse sumado a esta iniciativa. Esto permitirá que miles de pobladores a nivel nacional realicen sus trámites de DNI y recojan sus documentos de manera más rápida y sin aglomeraciones en agencia. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. Y la agencia andina nos reporta a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos desde la agencia de noticias andina. Estas son las 5 noticias del día. Desde hoy todos los mayores de 18 años o más y que recibieron la segunda dosis hace más de 5 meses podrán recibir la de refuerzo contra el COVID-19. El ministro de Salud Hernando Ceballos indicó que cuentan con el stock de vacunas para afrontar la aplicación de este refuerzo. Hasta el momento son 17.759.529 personas inmunizadas con dos dosis. El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica para promover el fortalecimiento de los servicios de salud y las actividades de vigilancia a los establecimientos públicos y privados, ya que se ha registrado un significativo incremento de casos COVID-19 en ocho regiones y 11 provincias de Ancash, Ayacucho, Huancabelica, Junín, La Libertad, Piura, Tacna y Tumbes. Con 53 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro de Educación, Carlos Gallardo, para que explique las presuntas irregularidades ocurridas en la aplicación de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021. El ministro se presentará al Congreso el próximo 7 de diciembre y responderá un total de 10 preguntas. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó cuatro transferencias por un total de 71 millones 762 mil 960 soles para financiar el pago de diferentes beneficios a los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados. Los recursos son para subsidios por sepelio, CTS y otros pagos. Petro Perú adquirió más de un millón de barriles de diésel de bajo azufre en el mercado internacional, a un costo competitivo. Esto permitirá reducir el precio del combustible utilizado por el transporte en el ámbito nacional. Las compañías de petróleo, Chevron y Shell proveerán el diésel de bajo azufre que comercializará Petro Perú en sus plantas y terminales. Para mayor información no se olviden de visitar andina.p. Amigos, tenemos una entrevista, hablaremos sobre el referéndum, regulación y mecanismos de aplicación. Hoy nos encontramos con José Naupari, él es abogado especialista en temas electorales. Doctor, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación, espero que estén bien. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, por favor, coméntenos inicialmente qué es un referéndum. Es preciso indicar que el referéndum podría ser entendido como uno de los derechos de participación ciudadana que tiene la población. Recordemos que el 2 numeral 17 de la Constitución y el artículo 31 hacen referencia a un haz de derechos de participación y control ciudadano entre los que se encuentra la revocatoria, la remoción, la revisión de cuentas, el derecho a presentar iniciativas legislativas, entre las cuales se encuentra ciertamente el derecho a presentar iniciativas de reforma constitucional y el referéndum. Pero el referéndum no solamente es un derecho de participación ciudadana, sino también es un mecanismo constitucionalizado, positivizado, para aprobar un determinado tipo de normas, en este caso reformas constitucionales conforme lo prevé el 206 de la Constitución. Bien, básicamente, ¿cuándo y en qué situaciones se puede aplicar un referéndum, doctor? Bueno, acá tendríamos que remitirnos ciertamente al artículo 32 de la Constitución que refiere que efectivamente posee referéndum en casos de reforma total o parcial de la Constitución, aprobación de iniciativas legislativas o en casos relacionados con descentralización. Recordemos que no tenemos regiones, tenemos gobiernos regionales y para conformar regiones tenía que llevarse a cabo consultas populares de referéndum entre los dos, digamos, departamentos que quisieran fusionarse para constituir una región. No procede para restricción de derechos fundamentales, para eventualmente, digamos, dejar sin efecto tratados internacionales en vigor o en materia tributaria y presupuestal. En ese orden de ideas, un referéndum puede provenir de una iniciativa ciudadana, para lo cual se requiere el 10% del total de electores hábiles. Adicionalmente a ello, procede cuando el Congreso aprueba por 66 votos a más una reforma jurisdiccional y desea que esta reforma jurisdiccional, como ocurrió, por ejemplo, en el 2018, en diciembre del 2018, sea ratificada por referéndum. Bien, claro. Ahora, si revisamos históricamente los procesos de referéndum que hemos tenido en el país, ¿cuántos serían y cuáles son? Bueno, con la Constitución actual, en realidad, hemos tenido, si mal no recuerdo, ya por el 2005, el tema justamente vinculado con las regiones. Hemos tenido el de FONAVI, que incluso terminó yendo, la devolución del FONAVI, que terminó yendo al Tribunal Constitucional, y es en el marco del caso Cortés Vivo, que se termina dando pico a la consulta popular de referéndum respecto al tema de la devolución del FONAVI, la ley de devolución del FONAVI, y la del 2018, en la cual se sometieron a la consulta popular del referéndum, cuatro reformas judiciales, las cuales fueron aprobadas tres. Bien, doctor, ¿cuáles son los pasos para el proceso de referéndum, para llegar a la votación? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, si seguimos con la lógica del derecho a participación ciudadana, lo primero que tendrías que hacer es ir a la OMPI y comprar un kit. Comenzar a recolectar firmas de adherentes. Esto va a tener que ser remitido a la OMPI, hará el trámite para verificar si se cumple la firma de adherentes. No, si se cumple, esto pasa al jurado y el jurado será el ente encargado de convocar a la consulta popular del referéndum. Si estamos hablando de reformas constitucionales, que no necesariamente tienen el origen en una iniciativa ciudadana, sino que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto de reforma constitucional, como ocurrió con justamente el referéndum del 2018, y este tema ser debatido en el Congreso, puede ser que una iniciativa de reforma constitucional provenga del propio Congreso y que quieran que sea sometida a validación por parte de la ciudadanía. Entonces, en ese contexto, sí tendrías que presentar el proyecto de ley, bueno, la reforma constitucional, que se estudie y dictamine en comisión, que se vaya en el pleno, y el pleno sea el que diga, bueno, independientemente de que supere los 87 votos, quiero que este tema pase por referéndum. O puede que haya pasado los 66 votos, pero no llegue a los 87 y, en consecuencia, ahí sí necesariamente tendrá que ser, digamos, llevarse a cabo este referéndum. Cosa curiosa, porque justamente en los referéndums de reforma, si nos remitimos al 2018, este es convocado por el Ejecutivo, no es como, bueno, por el Presidente de la República, y ahora que lo supemos, no es convocado por el jurado. A diferencia de los derechos de prestación ciudadana, que si uno sí se remite al capítulo respectivo, a la 26.300, sí te dice que es la autoridad electoral, en este caso el jurado, quien convocaría al referéndum. Bien, para validar el referéndum, ¿cómo debe ser la votación? ¿En qué sentido? Es decir, se hace una propuesta, ¿no? Se hace una pregunta, digamos, y cómo debe ser la participación de la población, y cuántos deben dar el sí, el no, para que se valide esta pregunta. Ah, ya. Bueno, ahí necesitas que vaya por lo menos el 30% de... ¿30% de participación? El 30%, no, el 30% tiene que votar a favor del referéndum. Ah, a favor del referéndum. ¿Y la participación de los ciudadanos? Claro, bueno, lo que está diciendo, literalmente, la norma es que justamente, para que pueda proceder este tema, no tienen que haber votado, en el sentido favorable, la mitad no suena el número legal de votantes, sin tener en cuenta los votos no los en blanco. La consulta es válida, solo si fuera aprobada por lo menos el 30% del número total de votantes. Tiene que ir por lo menos más de la mitad, como ocurre con las elecciones municipales, y 30% tendría que expresarse a favor, por lo menos. Bien, perfecto. ¿Cuál es la diferencia de un referéndum y un plebiscito, doctor? Bueno, algunos te podrían decir que el referéndum está circunscrito a asuntos normativos y el plebiscito está planteado para cualquier asunto de interés público que no necesariamente tenga que estar tomado en una norma. Bien, listo. Porque el referéndum, en los términos que está previsto, en la 26.307 dice, referéndum procede a respecto a asuntos normativos. Ajá. No, el plebiscito es una consulta más general. Ajá, claro. Listo. Respecto al referéndum, ¿es la Oficina Nacional de Procesos la encargada de emitir el kit? De entregar el kit, sí. Ajá. Ante ellos es que se compra el kit. Es más, justamente el producto es que se puede abrir la posibilidad, hay una esfera de ventana de que si me deniga la venta del kit, yo pueda apelar ante el jurado y el jurado resuelve si procede o no procede la venta del kit. Ajá. Ya ocurrió en casos justamente vinculados con iniciativas de referéndum respecto a temas de reformas constitucionales, en las cuales el jurado se pronunció con el acuerdo por anulidad de una resolución de la OMP, porque consideraba que la OMP debía pedirle al ciudadano promotor que precise si lo que estaba pidiendo era una iniciativa de reforma constitucional o una iniciativa de referéndum. Ajá. ¿De qué caso estamos hablando, doctor? Es un caso ya de hace varios años, estamos hablando casi de 2013, más o menos. Ahorita no tengo el nombre en la mente, pero sí hay un antecedente sobre particular. Ahorita, de verdad, no recuerdo el nombre específico. Recientemente la Oficina Nacional de Procesos Electorales habría dado, otorgado un kit, ¿no?, para un referéndum. Sí. Que también lo ha informado. ¿Tenemos más detalles al respecto? ¿En qué proceso se encuentra? Bueno, se encuentra aún en proceso de recolección de firmas, en principio, ¿no? Ahora, ahí el tema ya el jurado va a tener que hilar fino ahí, porque formalmente hablando, tranquilamente, por ejemplo, ponte que recolecten las firmas, la OMP lo valide, y luego que lo valida la OMP, el jurado va a tener que decir si convoca o no, y al momento de decir si convoca o no, va a tener que determinar si ese pedido, ¿no?, es viable, es válido o no. Bien, listo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias y hablarnos sobre lo que significa un referéndum y cómo es la regulación en nuestro país. A usted. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lanzó la novena edición del concurso escolar Los Abuelos Ahora, que busca reconocer y revalorar a los personajes de la tercera edad. En el fin de revalorar a las personas de la tercera edad a través del arte y la literatura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lanzó la novena edición del concurso escolar Los Abuelos Ahora. La directora ejecutiva de Pensión 65, Mabel Gálvez, responsable de este certamen, realizó el lanzamiento público desde la comunidad Isla de Iquitos, en Loreto. Es un concurso que, a través de estas expresiones artísticas de nuestros niños y niñas, lo que se busca es el respeto a nuestros adultos mayores. Y este año, Los Abuelos Ahora, tiene el tema de abuelitos del Bicentenario, justamente en nuestros 200 años de la independencia. Ellos van a contar historias que seguramente les han contado los abuelitos y abuelitas. Para ese fin, los participantes expresarán, mediante sus creaciones literarias y pictóricas, toda su admiración por los conocimientos y el bagaje cultural de los adultos mayores. Esta es una hermosa oportunidad en que los niños podemos demostrar nuestros talentos y además demostrar nuestro cariño y respeto por los adultos mayores, que siempre debemos respetarlos y considerarlos. Porque son personas vulnerables, que ellas nos cuidaron a nosotros cuando éramos chiquitos, con todo su amor, y ahora nos toca a nosotros cuidarlos y amarlos. Este concurso está dirigido a escolares y primaria de los colegios públicos y privados, quienes deben presentar sus trabajos bajo tres categorías. La primera, Poema y Cuento en Español, la segunda, Poema y Cuento en Lengua Originaria, y la tercera, Dibujo y Pintura. Los trabajos se podrán enviar hasta el lunes 7 de febrero del 2022. La lista de ganadores se publicará en las redes institucionales el 3 de marzo. Para mayor información, pueden ingresar a la página web oficial del concurso abueloahora.pension65.gov.pi Mientras un operativo policial se clausuró en Trujillo un curso de rescate en estructuras colapsadas a fin de estar prevenidos ante posibles desastres naturales. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Este miércoles se realizó la ceremonia de clausura del curso taller de rescate en estructuras colapsadas que se desarrolló en Trujillo, región La Libertad, donde agentes policiales aprendieron destrezas y habilidades en rescate para estar preparados ante cualquier desastre natural. Dejanito al personal demostrar capacidades, habilidades y destrezas que han sido puestas a prueba durante el desarrollo del presente curso. En esta oportunidad fueron 23 los efectivos capacitados. El coronel Enrique Goicochea fue el encargado de clausurar la ceremonia y resaltar la importancia de que se entrena el personal policial para prever cualquier situación de sismo, derrumbe, huaico, entre otros. Con la finalidad de promover la creatividad en los niños y adolescentes, Indecopi premió en el segundo concurso de Inventores del Futuro escolares de Tumbesel. Vamos rápidamente con esta nota. Inventores del Futuro es el concurso impulsado por Indecopi a nivel nacional que busca alentar y promover la creatividad de niños y adolescentes peruanos para la concepción de inventos con impacto productivo, comercial o social. En ese sentido, premiaron a los ganadores del concurso de este año. Estamos totalmente emocionados y agradecidos, más que todo por la oportunidad que Indecopi nos está otorgando con este premio. Nuestra investigación florecerá. Víctor y Mario, los inventores ganadores, pertenecen al Colegio Parroquial San Agustín en Tumbes y la idea de inventar guanapucha surge ante la preocupación del uso indiscriminado de fertilizantes químicos que afectan a la tierra. El instrumento fue con la misión y visión de poder ser empleado en la agricultura, ya que en el laboratorio pudimos observar la capacidad de nuestros microorganismos en el fósforo y de la misma manera en los fósforos presentes dentro de los suelos agrícolas. Y por eso se creó guanapucha, que se creó con la misión y visión de parar el uso indiscriminado de fertilizantes químicos con el cultivo de banano. Con este tipo de concurso será posible en la medida que se promueve el espíritu inventivo desde edades tempranas. Cabe indicar que el concurso Inventores del Futuro recibió un total de 87 proyectos de instituciones educativas de 15 regiones a nivel nacional. Amigos, vamos con nuestro bloque internacional. Y el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, fue acusado por la Fiscalía Nicaragüense por supuestamente incitar a la violencia. El ex diplomático se suma a la larga lista de opositores detenidos por Daniel Ortega bajo el mismo fundamento. A través de una audiencia secreta, como acostumbra operar, el régimen sandinista, el ex embajador de Nicaragua, ante la Organización de los Estados Americanos, Edgar Parrales, fue detenido por supuestamente incitar a la violencia. Vilma Núñez, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, fue quien confirmó que el Ministerio Público acusó al ex diplomático, quien continúa detenido. Asimismo, confirmaron que tras la supuesta audiencia, Parrales fue revisado por un médico para confirmar su estado de salud, que fue reportado luego de su detención. En este sentido, la familia, el también ex sacerdote de 79 años, advirtió sobre su delicada situación de salud. Según lo expresado, Parrales debe seguir específicos cuidados en su alimentación y tomar medicamentos, ya que hace 10 años le fue estripado el incendio grueso y de no seguir tales indicaciones se descompensaría. Y las autoridades farmacológicas de Chile, uno de los países con mayor tasa de vacunación contra la COVID-19, aprobaron ampliar el rango de edad para el uso de la vacuna CoronaVac en niños entre 3 y 6 años. Chile, el país donde más del 90% de la población ya ha contemplado su esquema de inmunización. Desde septiembre de este año, administra la vacuna CoronaVac, un suero chino que está siendo aplicado a menores de 6 años. En este sentido, el Instituto de Salud Pública aprobó ampliar la edad en niños desde los 3 años, convirtiendo así a Chile en el primer país de Sudamérica en dar luz verde a la inoculación contra la COVID-19 para este grupo de edad. Según la institución, conclusiones preliminares del estudio clínico realizado por el Instituto Milenio de la Universidad Católica de Chile, demostraron que los niños presentan mayor producción de anticuerpos que los adultos y menos reacciones adversas. Bien, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos aquí en el canal 516 de Movistar TV, las redes de lente electoral y por la señal de nuestros canales aliados. Nos dejamos con imágenes del volcán Misti en Arequipa. Conmigo será hasta la próxima semana. Permiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.